... ... Acá Jonathan se mantiene jugando, el juega en pat y Carrizo entra con su stick su también otro stick que tiene más años que el teque señores probando 1, 2, 3, haciendo otra prueba de sonido 1, 2, 3 Carrizo configura el mando y comienza directamente entre Carrizo para tratar de nivelar a 2 vamos a ver como le va Jonathan mantiene a su pareja, esta vez desde el segundo lado Dragono Miguel y Carrizo combina a Lars también vamos con sus teams comienza directamente, no hay botón check ah no, acá Carrizo dice que va a configurar van a configurar botones esto es configuración de botones pero son los equipos con los que van a jugar finalmente sabemos que el equipo de la lámina puede hacer muchísimo daño a la pared con los combos acá se candean un poco los ánimos tranquilos y ahora sí, ya tienen los mandos configurados y a comenzar la pelea en esta oportunidad aparece Jonathan en el primer lado y Carrizo en el segundo lado selección de escenario vamos a ver que escenario toca escenario abierto creo que no le favorece mucho a Lars y Nina y comienza la pelea muy bien inicio por parte de Calizzo pero desperdició el combo y sub tratado de ser un side step pero el golpe de un off trackio bien en ese lado buena salida por parte de Calizzo que no desperdició el combo, no lo conectó muy bien ambos a media distancia tratando de medir se alejan un poco más intenta Nina golpe al aire que ha sido casado con golpes por parte de Miguel pudo haber sido un launcher agarra la llave mientras lo golpea Hockey por parte de Miguel lo agarra levantándose pero no termina el combo y se acaba la pelea primer round a favor de Jonathan agarra en counter Lars otra vez dejando al aire el combo otra llave al aire el launcher a favor de Nina haciendo el combo no utiliza la pareja bien manteniendo tratando de evitar el rage en la otra pareja uy eso se acaba a favor de Carlizzo un round a 1 1-1 comienza nuevamente con D-1-2-3-4 no lo castiga acá Jonathan ahora y Carlizzo trató de hacer creo que el mismo movimiento falló ya ve tomo 1 de Miguel y con este launcher se debería acabar si 2 rounds a 1 a favor de Jonathan bien conectado ah bien conectado está lanzando 1-4-1-2-1-2-2 de Lars presionando Lars quiso engañarlo con el launcher sale bien con Walking Miguel con Rage debería intentar hacer bastante daño buen side step por parte de Carlizzo Hubo golpes al aire pero no están siendo castigados Bien, buena salida por parte de Carlitsu Y esto es round a su favor, 2 a 2, buena salida Se nota que están siendo menos agresivos, están pidiendo más Nuevamente conecta, digo, para arriba 3, Carlitsu Vamos a ver cómo sale, sale seguro Trata de pokear con golpecitos una llave que no ha sido bien castigada Bastante barra a favor de Carlitsu Tiene que aprovecharla y bien, bien finalizado Carlitsu Lo agarró girando en el suelo Cambio de escenario Se mantiene en las parejas Un match a favor de Carlitsu Bastante ajustada pero el anterior match Vamos a pelear Ahora sí, escenario cerrado Tayo, niしてるぜ Round 1 Fight, kill ей, kill ¡Suscríbete! Lo agarró, lo agarró, lo estaba con cerca de la pared. ¡Nueva bien! ¡Machana está sacinando! ¡Ah, no hay algo! ¡No puedo ayudar! ¡Ah! Y... ¡Y esto debería ser combo! ¡Sí! ¡Bound! ¡Splash! ¡Listo! ¡Casi sale un buen combo ahí! ¡Ah, no lo castiga! Jonathan pokeando, para todo el ataque con golpecito para abajo. ¡Bastante más seguro está jugando Jonathan, ya que tiene dos rounds a favor! Tratando de bajar vida, poco humo al cambio. Le va a costar bastante, aunque desperdice el combo. No tiene... ¡Uy! Sale con walking. Se lo debí imaginar, se lo debí imaginar. No tenía para salir en crash. Uno a uno para más peleadores. Eh... Ahora estamos por el match definitivo. Uno a uno, estamos peleadores. Vamos a ver si hay algún cambio. No, vamos. Mantienen las parejas. Este es el match definitivo. El mismo escenario. Un escenario bastante bonito, ya que tiene diferentes niveles y paredes para romper. A ver... Y apuran la pelea, ambos... Ambos peleadores. Eh, buen inicio por parte de Carlitsu. Oh, se sale el llave. No está castigando. Y eh... Un golpe al aire bien castigado, perfecto. Es... No, se podría acabar. No, no. Bien. Preferió pararlo y hacer un tie-stack para comer al crash. Mucho más sólido Carlitsu, dominando el ruido de la pelea. Y eh... Launcher y... Se acabó. Ah, lo conecta en counter. Encima daño en ese combo. Eh... Jonathan está esperando un poco más los ataques de Carlitsu. Nos vamos hasta el muro. Sí, vamos. Bien. No está muy cerca la pared, pero igual es flash. Y... Estamos en combo. No. ¿Cómo va a salir? Bien, bien, bien. Era... Era obvio que tiene que hacer ese ataque aquí. ¿Ya ven? No, para abajo. Round para acá, para ambos peleadores. Eh... Carlitsch comienza retrocediendo. Manda el combo. Jonathan está presionando con... Contra un ova. Sigue presionando con los dos contra abajo. Tratando de agarrar... De agarrar... Un golpe mal tirado por parte de Carlitsch. Bien, Carlitsch. Todas las dos contra tres. Cambian y nada. Todos los attacks crashamos. Los peleadores están golpeando el tiempo. Ah, bien. No, no. Qué mala decisión. No, espaldas golpeando. No. No. Conecta para delante. Eso es uno más dos. Y nos vamos para abajo. Esperando, esperando el cambio. El lagro contra la pared. Está saliendo a poco. Oh, ya... Liga. Por favor. Bien... Buen timing. Buen timing Ya a ver Intentando agarrarlo Agarrando mal a la lina Otro golpe al aire Bueno Ya está Pudo haber nivelado Mejor la posición Carlitz se lleva la pelea Dos a dos Para ambos equipos Carlitz es mucho más Mucho más consistente En el último match Más sólido Aunque hemos visto que algunos castigos No han sido bien conectados Entrando Acá está entrando El famosísimo Por el team del sur Está entrando Crespo Está conectando su stick Esto se mantiene dos a dos Bastantes conversaciones Acá por parte de ambos equipos Están yendo muy a la paramos Creo que la emoción Le ganó a Crespo Y se fue al baño Yo creo que se están dando Algunos resultados Un poco esperados Acá dentro de las peleas A la vista Tanto Abel Como Zapito Como Zapito Que son de los mejores representantes Están Al parecer van a ser Los últimos peleadores De ambos equipos Se fue al baño Se está preparando Crespo Para entrar Acá Nene Le está dando consejos A Carlitsu Crespo Crespo ya está entrando Crespo Uno de sus teams Es Lau con Bruce Vamos a ver si lo vuelve a utilizar Carlitsu Ahí está mentalizando Para ver qué estrategia Utiliza contra ese equipo Esto es tequeo de botones Vamos a comenzar El siguiente match Primero tenemos Chequeo de botones Por parte de Crespo Acá Crespo juega Stick Ambos peleadores juegan Stick Y con los botones Sale muy rápidamente Para iniciar la pelea Dos a dos Por parte del team Por parte del team Sur y del team este Y estamos a punto de comenzar Carlitsu mantiene su pareja La original Y también Crespo Con su pareja principal Bruce y Marshall Comenzamos Comienza con llave Carlitsu no se sale de la llave Crespo Se levanta bastante bien Midiéndose a media distancia A media distancia Lo va a conectar Se la pone Oh Salió muy mal Ahí Crespo Ah Bien cascaldado Oh Otro combo Es muy cargaciado Quería engañarlo Siento que el ritmo de la pelea Está más a favor de Carlitsu Desperdicia el combo nuevamente Eso le puede gustar bastante Y nos vamos a la pared Bueno Lo puso a agarrar Ese golpe paró Ah y lo conecta Qué asqueroso Ese golpe de la larga Y Y Romo Vamos a recargar Crespo Muy inicio de la pelea Oh Se pudo agachar Como Parte de Crespo Presionándolo contra la pared Salió bastante bien Bien No No Sin Rage Igual salió Launcher Rumble De Carlitsu Pudo haber sido castigado Nuevamente Carlitsu Utilizando ese golpe Está resultando muy muy efectivo Y otro round Más pobre de Carlitos Están ligando Y esto, auto-launcher, vamos a lo pretendo, se está despreciando, ambos peleadores están despreciando el mundo, presionándolo, ah que rico y se acabó, si claro. Sale bien de la llave, creces poco, ambos querían ser lo mismo al parecer, no la viva de mi, entra seguro con Cruz, uuuh, quería agarrar el sidestep, ah, bien, salió bien, cargarle al sur, que se me engañara con ese golpe de feo. Y esto le puede costar, le puede costar este round a crecer, ah, si, se murió, no, ya, señores, están tirando mucho poco, pobrecita la nina, señores, no la dejó salir y se sacaba, dos rounds, ah, Dragon Table, se partilaba que rico, el topo uno del auce, la comió carneto, pero lo desperdicia. Oh, si, mucho más confiado acá, acá Crespo, manteniendo, dominando los ritmos de la pelea. Si, tiene que presionar, tiene que presionar, si, bien, 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 bastante sólido Crespo en su último round, perfecto. Y va un matcha, 0 a favor de Crespo. Mejoro bastante Crespo al transcurrir la pelea, se le nota más sólido. Y vamos con más pareja, vamos a ver que el escenario toca. Nada, nos vamos a Arabia. Y iniciamos la pelea. Oh, muy bien comienzo por parte de carneto. Ah, que asco como bajó todo eso. Bien. Mucho mejor Carlitos en esta pelea. Bien, otro slice por parte de lao. Está conectado un golpe bastante fuerte Carlitos. Sparring para abajo no lo utiliza. Otra. Otra llave. Lo tiene contra la pared, aunque no lo está presionando mucho. No castiga, ni uno de los dos castiga. Mina bokeando. Oh. Esto va a bajar bastante. Ah, desperdiciado el combo. Pero Mina va a tener que salir caminando, esto puede ser favorable. Ah, no le hace llave. Yeah. Buena decisión para terminar la pelea. No hubiera sido bueno salir. Ah, lo hizo engañar, pero no lo castiga muy bien. Otro. Ese golpe de LAR, creo que se te agarra desprevenido. Ah, llega. Está presionando bastante contra la pared. Y esto va a hacerle la llave. Eh, Mina tienes que salir. Bueno. Se acaba. Mala decisión por parte de Carlitos al finalizar la pelea. Un castigo. Un castigo. Carlitos al arma. Vamos a la pared. Y el combo. Que ya hizo 6 step. Golpe al aire. Bien castigado por Carlitos. Y el Carlitos. Vamos. No logro hacer tratamiento del combo, pero va a la otra parte en raid. Se sale la llave del Garnetsu. Uy, debió haber estado un poquito mal la pasación. Presionando contra la pared. Uy, que peor presión del auto, si. Bastante difícil salir de ahí. Dos rounds a favor de Crespo contra Garnetsu. Ah, no, no es el cuarto. Todos saliendo la llave. Ambos cambian a sus peleadores. Ah, bien conectado. Cambia nuevamente Slice. Lo presionando bastante a Nina. Eh, si, si. Uy, nuevamente Crespo. Se está mirando bastante. Muy bien. Estaba esperándolo, ah. Hay Carlitos para tratar de agarrar la salida. Pero le gana la viva con Lange. Los peleadores se están mirando. Ah. Bien. Por parte de Crespo. Y Crespo gana la pelea. Dos match a cero a favor de Crespo. Y... Crespo. No. 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 El botón check está configurando su mando Acá acaba de entrar el famosísimo Ahí el chico de la farándula, Carlitsu Carlitsu, digo que miércoles a los Marcos Juega con las Kazamas Estamos 3 a 2 a favor del Sur Ya estamos a punto de comenzar la pelea Aquí a Marcos, en primer lado con las Kazamas Si queréis ver, en segundo lado manteniendo su pareja con Cruz y marcha al lado Que se le ha visto bastante más sólido el último round Vamos a ver si mantiene su momento Y comenzamos Lo agarra en counter, no debió atacar ahí Parece falta de conocimiento Si hay un error en la configuración Parece que vamos a comenzar todo de nuevo Si parece que cuando cambió el número de players se desconstruyó el mando de Crespo Y todo se reinicia Sí, van a reiniciar toda la pelea Y había comenzado muy bien ahí Crespo, sí, todavía lo peor sin querer Crespo, sí, todavía lo peor sin querer Iniciando el daño a Crespo No lo logra llevar, conecta la llave Buena salida por parte de Crespo Ah, tiene que salir caminando bien, aprovechado porque iba a salir con la contra Launcher Ah, como desperdiciado sale de manera segura Crespo, chequeo horrible golpe al aire Muy bien castigado por Crespo Y esto se debería acabar acá Sí, se acaba acá Un round a favor de Crespo Comienza con un combo, Marcos Un golpe al aire Ah, bien Intenta engañar, bien castigado Ahora sí conecta todo el combo Presionándolo contra la pared Eh, Marcos Bien, parece que lo conocías Hice el homing cuando hizo a este Marcos Bien 1-1 para más peleadores 8-2 para más peleadores Tentando de engañar Este ese es lao Sí Ley Por el juego Y como Buena salida por parte del Marcos Yo me refiero Ah Wow, eso va muy bien. Conecta todo. Uy, sí, muerto. ¡Ah, no! La Namco también le robó la pelea nuevamente, eso pudo conectar. Ah, no, pero, 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 ya no di. Bueno, muchos errores al final de la pelea, pudo castigar mucho mejor eso. Estimo atacando mucho más. Ah, nuevamente. Todo. Está funcionando bastante bien ese golpe de Crespo. Jugando de manera más segura Crespo. Y bokeando Crespo con golpe de trabajo nuevamente. Esto se debería acabar acá, sí, se acabó. Y match a favor de Crespo. Sí, 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 sí. Muy buen ritmo acá. Acá Crespo, ambos de sus peleadores están haciendo bastante daño y le están funcionando bien. Algunos de los errores a Marco le han costado la pelea, pudo haber castigado mucho mejor. Y se pudo haber llevado a match. Y comenzamos nuevamente. Bien, se agachó bien, pero no existió daño. Un slice. Se pudo. Se pudo haber desagachado. Buena salida por parte de Crespo. Jugando bastante seguro. Ah, lo manejo en counter. A ver. Y falló el guamo. Otra llave. Otra llave. Uy, ya, se acabó. Marcos, un round arriba. Está usando mucho más las llaves en este match. Buena salida por parte de Crespo. Quiso engañarlo. Pero Marcos se dejó. Conjo al aire lo desperdicia nuevamente. ¡Mefilé! ¡Que tus caletas no más está causando daño! Ah, mibeen. Buena costa por parte de... Por parte de Marcos. Jug en Rage, pero no la aprovecha. Cambia. ¡Ah! ¡Muy bien! Bien, eso debería acabar de acá, si, como incluso nivelo al personaje y rounds a favor de Crespo. Bien, buena reacción, si es que lo castiga bien. Hasta la pared. Crespo se cubre bien, está tratando de salir de manera segura, claro, sale al tener distancia. Oh, miércoles, qué asco, cómo va fue eso. Bruce acaba de pasar el rey, pero causó muchísimo daño ahí, golpe al aire, pero no lo castiga. Ah, nuevamente, nuevamente, es un clásico de Crespo, ha conectado muchísimo a esa secuencia. Conecta la llave, a dónde está saliendo esa llave, Crespo. Conecta la llave, a dónde está saliendo esa llave, a dónde está saliendo esa llave. Ah, bueno, Slice. Se va a estar golpeando. Se le nota muy confiado a Crespo. Casi lo agarra de las faldas, sale con la contra. Marcos, buen Scythe, para conectar, va corriendo y lo golpea. Si, Marcos debería presionar más a la media distancia, más peligroso, creo que como 10 veces ha caído ese golpe, no, esa secuencia. Ah, en counter, no, Marcos, otra vez. Pero lo deberías, sí, debería matar. Muy bien, se quedó en el suelo cuando salió y eso le costó el round. Muy bien. Muy buen cambio, fue parte de Crested. Combo. Contra la pared. Uy, bien. Cuestión de 10 segundos no lo levanta. Uno lo castigó, lo que se descubrió. Presionando mucho más a Marcos. Lo está castigando bien. Ah, bien, lo engaña, se agachó. Pensando que era un slice. ¡Oh, mierda, se murió! Sí, se murió. Qué asco como Cattaca, como bajó ese cúmulo y le dio la victoria a Crespo. Muy, muy engañado a finalizar la pelea, confundiéndolo para que se agache pensando que era un slice. Lo llevas a la pared y máximo daño y sacaba la pelea a favor de Crespo. Crespo ya lleva ganando dos peleas seguidas. Y por el team del este entra Abel, el actual campeón latinoamericano, sudamericano, ya pronto al ganar a México y a Panamá. Abel configurando su stick. Abel ya se está sentando en la máquina. Acá Crespo está calentando. Está tratando de hacer un 7 dash hacia adelante. Y tenemos que es 4 a 2 a favor del sur. Abel es el último jugador del este. Vamos a ver si puede remontar a todos los jugadores pendientes del sur. Como sabemos, Abel juega con Eddie Clistin, los capueras, aunque suele cambiar muchas veces la Clistin por Yaco, Steve. Se le ve con cara de malo Abel, es cierto. Crespo está muy concentrado también. A ver si está sacando a su mano. ¡Suscríbete al canal! 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 la pistola de Ando si se percatan a Abel es un juego muy sólido con pocos golpes pero bueno, definitivamente esto fuera también la ventaja negativa tal vez puedo ver este combo si Abel utiliza bastante el SS 3 más 4 cuando se está acercando a presionar Abel en la negativa se come nuevamente el SS de Crest con el SS 3 más 4 y esto se acaba Abel utiliza muchísimo el SS 4 y el SS 3 más 4 con el EGO bastante sólido Abel se lo nota muy concentrado y esto se va 4 se va 4 a 3 a favor del Team del Sur y entrando por parte del Sur Gustamaster están haciendo la configuración de los botones a ver si se mantiene en este caso Abel juega con Steve y Gustamaster juega con Bad en este caso Abel juega con Steve y Gustamaster juega con Bad y Abel es bastante efectivo con ciertos movimientos suele presionar muchísimo con golpes para abajo y cuando suelen acercarse el oponente suele hacer bastante ese 3 más 4 acá ambos equipos recibiendo indicaciones y esto está a punto de comenzar Abel nuevamente en el segundo lado con Eddie y Christine Gustamaster en el primer lado con Feng y Bob y esto comienza escenario abierto guardando distancia ambos peleadores bien conectado ahí Abel lo agarra justo acercándose ahhh no conecto el siguiente golpe no se puede no se puede no se puede en este caso Bob tiene unos golpes que podrian ayudarle contra 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 afuera se escapa bien y salta hacia atrás Abel ha tratado de usar sergio mas negativa que en el anterior match ahhh conecto rodeo y esto se acaba A ver si va borrado por Abel Va atrás 3, Abel tira al aire Abel tratando de atacar muchísimo mas Zamaster tratando de esperar algo Por cambio Nos han castigado muy bien porque Zamaster pone Slice Con toda esa saquerosidad que tienen a los que a poder hacer Oh lo reseteo muy bien cambio Vuelve miedo señores Sale de la llave Abel presionando muchísimo Conecta la negativa Uuuuy Se podia haber acabado el match Bieneen Bien Ay cómo va Baila Ah con esto nuevamente rodeo Casi lo quería agarrar en el neutro parándose Y si, eso Abel bastante sólido Mantiene los ritmos muy Convence bastante en esta pelea Salen hacia atrás para cambiar el escenario A un cambio de personajes A ver mantiene ese equipo Y por el otro lado hay un cambio De ambos personajes Se va con Lair, con Lair y Jinpachi Comienza muy rápida la pelea Ah, bien, bien conectado por parte de la Master Con la pared, imagino que va a haber un Slash Si Eddy con Rage Un golpe al aire Que nos hemos castigado Nos hemos castigado muy bien Ah, otro golpe al aire Conecta la llave Se nota muy confiado Abel Abel con este elbow Pero perdice el launcher De todas maneras con este combo Y debería haber un buen conseguir Casi Hizo comerse el Crash Debería morirse Debería morirse, sí Ronda, favor, de Gustamaster Su primer golpe para abajo creo de Apera y justo lo agarra Sale el art seguro, muy bien Bien, con el lowcrash, con el art Nuevamente, a ver, a ver si va a llegar muy bien Lo coges al aire con diagonal y 3 más 4 Lo llevas a puro, nuevamente para atrás 3 O bien, retrocedió a handstand para resultar de agarrar un golpe al aire Fallando algunos golpes, Bachi, 3 negativa, asignándolo Va a correr y el elbow, lo agarra en counter Y roundhouse a borrar el 1-1, 1-1 para los peleadores Bien, comienzo su arraba, Desta Master con launcher Apera sale seguro con la negativa Trata de agarrarlos con el martelo, entra nuevamente en la negativa Muy bien, combo por... Quiso agarrar con la llave, buena jugada con la llave Bien, se cubrió bastante bien Abel y hace el launcher Sale con slice Abel Es otra de las clásicas de Abel, retroceder y entra con el bow No lo castiga Otro golpe al aire Abel muy tranquilo porque sabe que tiene la bastante vida de ventaja Abel muy sólido en esta pelea Si, se podría morir si lo llevas al muro Bien, lo conectó el bow Bien, se cubrió bien y lo castiga Lo castigo Bastante miras a favor, Bachi, debería me arrepentir A ver, retrocediendo y acercándose con el bow Igual, buen golpe para abajo Si, bien, lo agarro Buena decisión por parte de Gustamaster Para evitar que se está acercando y golpeando con por amenodente por ahí Ah, no conecta Abel está golpeando bastantes cosas en esta ocasión, a ver Lo castiga con el bow Entra lanzándose Abel Nuevamente Abel manteniendo distancia y acercándose con golpe para abajo Ahora si, lo castiga Bachi Ah, quiso agarrarlo porque se levantaba Ah, salto Abel ya se la sabe y hace para el lado de sus cuatro para perder salto Lo que es mejor hacer un SS ahí a medida de distancia contra la negativa Conecto el elbow Bastante parejo, bastante parejo con peleadores en este round definitivo Ah Bien, conecto la llave y debería salir Ah, bien, bien por parte de Abel Sabía que tenía que cambiar y lo primero que quiero es el audio Y gana Abel Y señores, estamos 4-4 por parte de ambos equipos Sur contra este Y en esta oportunidad tenemos a los dos mejores jugadores de ambos equipos Abel con los capueras y entras a Vito con Xiao y Lei Zapito está configurando su mando Zapito está configurando su mando Y esta debería ser la mejor pelea de todas Todos los jugadores han llegado a participar Haberse bajado a dos peleadores Y entra en este caso Zapito Parece que la pelea comienza directamente Sí, configuración todavía En este caso Zapito juega con Paz y Abel sigue jugando con Stick Son peleadores que se conocen hace muchísimo y han jugado bastante Va a ser una muy buena pelea Son dos de los mejores jugadores de Perú y Latinoamérica Salen para cambiar de lado Y ahora sí, estamos a punto de comenzar Abel en el segundo lado Los capueras, primer lado Y esta es una de las mejores peleas Estamos a punto de comenzar Recuerden que se conocen bastante Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea Buena salida por parte de Abel No lo logro esquivar Zapito Zapito siempre con el Razor Crash Y está con bastante Spin para abajo Nuevamente Razor Crash Conecte el counter Buen combo por parte de Ley Ah, bien, buen side step por parte de Zapito Chao Yu entra con Fenix y logra agarrarla Negativa Ah, si compres más seguros A ver, vamos a la negativa No trata de arriesgarse tanto Porque tiene buen castigo ahí Chao Yu y Ley Ah, si compres más seguros No tiene por qué lanzarse Tiene buena vida a favor A ver, me va a venir acercándose con el Bow Ah, con este rodeo Está bien la dilatancia Procediendo, está maleando Y ganó Bien, logro agarrarlo con Abel Bien, buen launcher Uy, no logra finalizar el combo Abel entra con negativa de manera segura Eddie en Rage Debería buscar conectar bastante vida Aunque está presionando bastante bien Se llevo ahí para evitar El Rage de Eddie Silver Rage Abel Tratando de parar el ataque Un poquito para abajo Deje Tratando de parar de manera muy segura Uy Creo que pudo haber sido mejor aprovechado Ah, no Y round a favor de Sakito 2 a 0 a favor de Sakito Ah, bien, le conecta Fin en el combo Bien, Tratando de sacar la paneja Para representar que viene como un Rage Cambia, a ver Mientras se oyú Nuevamente presionando por cadenas Esta vez decidió continuar La batalla Como va a salir Uy, no hay castigo ahí Pero pensaba que iba a salir Caminando Tal cual, igual que es ahorita Penis Quiso conectar el elbow A ver Está causando problemas No se teniendo Abel nuevamente acercándose con el elbow Bien, bien castigado Ese Kano Debería poder matarlo Si, se murió Bien Abel en combo Para finalizar No, no, no No, no No, no No, no 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 Y, si Paró el ataque Dentro de espaldas Mal cambio Por parte de Abel No, no lo va a matar Y lo quise engañar Para comerse del asalto Pero recuerden que ambos se conocen Tiene que entrar caminando Cuentas y cuentas Hasta la negativa Ah, que counter Esto debe bajar Aunque Si Hasta la pared Bien, bien Se estaba lanzando Los barcos por Pataditas Bien, llave Y round Para favor A ver La única llave De ese round Le dio la victoria A ver Una subcratch Nuevamente Bien Buen parring Abel evitando El ataque constante De zapito Con cortocito Para abajo Nuevamente 6x Lo coge En counter Pero no lo va a matar Al combo Uy, no le salió No le salió a zapito Pero de todas maneras De la banda Se viene el combo Vamos del muro No quería hacer Estamos en el round Definitivo Ah, conecta Rodeo nuevamente Abel Va a quitar Casi conecta Que no es Soto Ah, muy bien El Fenix Al igual que Abel Tiene la negativa Sapito Tiene el Fenix Para Coger desprevenido A los oponentes Y comienza inmediatamente el segundo match 1 a 0 a favor de Zapito Estoy seguro que ahí del tercer board te puedes agacharse y no patear Uy, eso fue muchísimo daño Uy, negativa bien en la pared Es una presión clásica la verdad Quiere conectarla en alfa arriba a 4 Uy, lo agarra en counter cuando se acerra Se daquilza con la vida completa Vamos a ver si de Abel Zapito presionando para evitar que Abel tome ritmo la pelea y empiece a presionar con el BQ Y se acaba la pelea Tenemos un round a favor de Zapito Nos vamos a hacer muro Y esta es negativa y la control está bien en el suelo Wow, ha salido bastante bien soy yo Yeah, lo agarra en counter en el level Estaba muy atrás Abel hace cosas diferentes en esta pelea que en los otros matchs Abel intenta conectar una llave Ambos peleadores guardando la media distancia Casi, si continuaba el golpe lo levantaba Abel intenta llave y ahora si se sale de la llave, eso le hubiera dado la victoria Abel parando el ataque con el pesito para abajo Abel está jugando de manera importante darle los menores golpes Muy bien Se dio la victoria Abel El muro Wow 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 Ah, da Vamos a hacer todo aprovechar al máximo del combo, vamos a engañarlo Un round El rey Agarrarlo, agachándose a ver Con esto la negativa Y el muro Zapito cambia de manera de su hora con el track Un extraño va a meter negativa Pero es que ha llegado por Zapito Por favor No va a negar el otro Ah, muy pudo haber hecho el launch con este chaval Lo agarra de espaldas Y muy Buena pelea a favor de Abel Abel Otra vez el ping, ahí se viene el medio Abel 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 Zapito haciendo bastante daño en las cadenas, Kabel está tratando por estar de golpecito bokeando el daño, pero le está resultando mejor la pelea a Zapito. Sale de la atriba. Bien desde Pastera, Kabel ruya, lo agarra. Lo agarra de espaldas, y esto se acaba, y match a favor de Zapito y le gana a Abel. Muy buena jugada por parte de Zapito para finalizar toda esta primera ronda de los equipos. Y estamos una ronda a favor del Sur, nos vamos por la segunda ronda, va a haber cambio de lugares. Muy buena decisión por parte de Zapito en el último match, detrás de Acessi Step para comerse el Crash y conectar una muy buena combinación de espaldas para ganar el match. Hay un cambio de lados, vamos a ver cuál es el nuevo orden de los personajes. Si se habrán percatado, Abel tiene un ritmo bastante diferente cuando juega contra Lei Xiaoyu. Trata de pokear muchísimo más, golpecitos para abajo, no arriesga tanto como con otros peleadores. Cambio de lados, el team del este se va al primer lado, va a comenzar la pelea Abel. Y estamos a punto de comenzar la siguiente ronda. Recordemos que vamos 1, primera ronda a favor del Team del Sur. Abel se mantiene, va a jugar primero toda la segunda ronda. Chequeo de botones. Estamos a punto de comenzar la segunda ronda. En este caso vamos a tener al Team del Sur en el segundo lado y el Team del Este en el primer lado. El Team del Este va a comenzar Abel y el Team del Sur va a estar comenzando Misterio, la misma persona que comenzó anteriormente. Comienza Abel, chequeo de botones. Abel quiere venganza. Recordemos que se ha juntado un pozo de 500 soles para el equipo ganador. Nada más ojalá que con esto se paguen las deudas. Abel cambia de personajes, cambia a Team por Jack. Ya varias veces he hecho esto Abel. Misterio utiliza a Kazuya y a Alars. Escenario abierto. Tiene muy buenos combos ahí ya con Eddy puede hacer mucho daño. En este caso el escenario es abierto, lo cual no le favorece tanto a Jack. Comenzamos con la pelea. Trata de comenzar con 1, para abajo 4. Se cubre bastante bien Misterio. No lo castiga golpe al aire. No lo castiga golpe al aire. Acordando de guardar distancia ahí, para salir de Misterio. Este ya no ha hecho mucho daño en este round. Perdiza el combo, sale de manera segura a él. Abel guardando distancias para acercarse con él. Nuevamente ese 3-2-4 para escogerlo en algún golpe a Misterio. Lo utiliza Sao muy bien, se acerca con la patada para abajo. Comenzamos con el Attack con Misterio. Comenzamos con el Attack con Misterio. Un suero otro gancho. Bien castigado por parte de Misterio. Entra Jack Jack Slice, un cambio. Bien, Wainsight Zed. Conecta la llave. Dos balan tres por parte de Kazuya. cambia la arte presionando Jack lo que sigue en el cambio a ver nuevamente en el elbow y se paro pero no no contiene el combo y conecta el exceso y si se le voy a morir un golpe al aire muy bien castigado por Abel y le va a costar la pelea se aporturó un poco material presionando al inicio de la pelea bien conecta el elbow en counter debería aprovechar este cambio si trata de salir que voy a salir con el crack ahhh todo lo que ha bajado este combo de esta manera segura y lo agarra parándose buenas decisiones por parte de Abel en este round bien se cubre bastante bien misterio se castiga salen lanzándose ahhh bien Volcano por parte de Jack se viene todo el combo y se acaba el round bien 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 justo Abel calculó perfecto esa llave para terminar la pelea y match a su favor se veía bastante ajustada este round pero una buena decisión por parte de Abel con esa llave le dio la pelota para terminar con la vida exacta de ese momento y ambos mantienen no hay un cambio por parte de misterio con buff y Miguel Abel mantiene su pareja Ed y Jack se veía muy bien el escenario está cerrado hasta el siguiente comienza con como misterio no utiliza la pared ahora si sale de manera segura a Abel tratando de conectar el tema de la pared Uy, está descastigado A ver, pero está tratando de agarrarlo a desprevenir con el S7-4 Pero Misterio lo levanta y Rao Vamos abajo Media distancia por ambos los peleadores Fue Barret por abajo, levanta el S7-4 El S7-4 Bien, descastigado por parte de Abel Se viene el combo Está cerca de S2, César y S7 por parte de S7 Bien, agarrando un golpe para abajo a la salida de Miguel Miguel es el rey Abel también manteniendo la media distancia con Jax para acercarse con el golpe Lo castiga Trabajo lo quiso agarrar parándose Lo agarran, esto va a bajar muchísimo Nooo, si Seguro conectar el golpe Ah, nuevamente Cáserito Y... Se acaba la pelea Bueno A ver, regresenando como bajo a 4 Sale de la llave Nuevamente es S7-4 Desengañarlo 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 nuevamente A ver, no se está agachando Conecta la llave Oh Cómo Que parte de un misterio Seguro habiendo casas grado a Abel Entra negativa Salta y conecta a la L-4 Ah, bueno Ahí se le ve Rey Sale bastante seguro O Ben Rey Que debería aprovechar Un error, no puede pasar la vida Abel Ah no a la decisión que al final le pudo haber cambiado sube bien en el bajo 4 conecta la llave bastante pareja la pelea para digamos jugadores está doliendo no le salió buen daño pero creo que no quiso hacer eso bien y bueno de todas maneras Abel se lleva el round 2 a 2 para los peleadores esta pelea va a ser ajustada Abel siempre presionando como bajo 4 y luego intenta engañar por si se agacha y sale Yad y 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 el último golpe y se lleva la pelea ganando a Abel bastante emoción por acá ese último combo le pudo haber dado la victoria a Abel pero no conectado ha sido una pelea bastante ajustada y bueno supuestamente acaban de eliminar al mejor jugador del equipo del este Abel pero igual las cosas no terminan se pueden dar muchas sorpresas igual ambos equipos tienen bastante buenos peleadores entonces estamos uno a cero a favor del sur en el lado del este entra Marcos que juega con las casamas se mantiene en misterio y 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 le costó toda la pelea y Marcos se llevó este match uno a uno para ambos equipos y tenemos tenemos a Marcos acá en el en el team del este y para el team del sur entra Gustamaster en el segundo lado si nuevamente comienza bastante parejo este enfrentamiento uno a uno hasta esperemos que nuevamente traten de entrar todos los peleadores para que es una batalla interesante como sabemos el team del sur está ganando uno a cero hasta el momento de este enfrentamiento en esta segunda ronda vamos uno a uno están por enfrentarse Marcos con las Kazamas y Gustamaster configurando los botones y como se habrán dado cuenta está bastante cerrado el enfrentamiento primero eh Misterio le gana a Bene definitivamente ambos muy buenos peleadores pero a Bene el actual campeón pero Marcos gana a Misterio con lo cual todo se mantiene parejo nuevamente y estamos a punto de comenzar la siguiente pelea Kazamas contra Bob vs Feng Gustamaster en el segundo lado Marcos en el primer lado el orden de los enfrentamientos se ha alterado y sale bien de la llave ahí Marcos se detiene la pelea parece si parece que ha sucedido algo con el mando en este caso el de de Gustamaster si habrán observado hace unos momentos un salto bastante un salto bastante raro de Gustamaster dijo que el mando salto solo paro la pelea pero todos están reclamando lo que debería suceder en ese momento es que Gustamaster debería debería perder este round si acá en este caso estaba Gustamaster reclamando que estaba mal configurado pero todo estaba bien y lo justo es que pierde esta bolita listo todo continúa Azuka con un round a favor conecta la patada y esto se acaba y se acababa bastante rápido este segundo round bastante rápido este segundo round bien ahora si lo para con golpecitos para el combo y nos vamos a abajo muy bien buen parry por parte de Abel por parte de Marcos aunque no complete el combo ooooh ooooh justo lo coge el adiando a Marcos nuevamente podría matarlo no solo como y lo agarra saliendo ahhh golpea hicimos un golpe bien retrocedo y pasar distancia y ponerse el tagcrash y este round a favor de Gustamaster mucho mejor en este round de Gustamaster sale con el combo sale con el combo lo castiga bien y se golpea corriendo va a salir con tagcrash llave corriendo me gusta Master ooooh conecta el combo y esto va a doler si debería morirse acá bastante cerca Jung esta en Rage intenta hacerle la contra y no le funciona pero igual sigue en Rage se agacha bien pero no hace ni un launch ahhh ooooh muy bebe Barret corriendo para sacarse que mala me parece una mala decisión haber pateado ahí debió pararse estaba esperando eso justamente Gustamaster que patee lo con N justo le diga el Lopar y tenemos un match a favor de Gustamaster que comienza bastante bien esto es una oportunidad Marcos intenta conectar 3 más 4 esperando que se agache intenta oh castiga si le debería matar nos vamos para abajo nooo sale con Slice sale de la llave la llave y ahí pudo haberlo ladeado Marcos oh conecta la llave falla el combo le pudo haber dado la victoria bien lo acabo con una patada para abajo Marcos ya dijo déjense de huevadas sale lanzándose lo ladea Marcos lo castiga lo castiga el golpe al aire conecta nuevamente una llave conecta nuevamente una llave se cubre la patada más vas pateando demasiado cuando estén al suelo uuuh una buena salida por parte de ellos una buena salida por parte de ellos vamos a estar presionando bastante en la pared conecta ahhh uuuh eso hubiera caído el neutro si lo hacía bien 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 castigado sale con Slice no era segura ahora si sale de la llave ahhh intentando bien uuuh nooo ooye los dos se quieren matar creo señores que raro finalización de la pelea Marcos castigó bien ese error necesita más luego la llave para ganar el round uuuh counter no es que se pueden perder perca tan amos peleadores que muchas veces batean al suelo un round para cada uno bien se acercaba para atar se logra conectar el golpe uuuh bien que pudo haber sido malatido uuuh Ah, sí, muy mala salida con este launcher y esto se acaba acá, dos rounds a uno a favor de Kustamaster. Va a haber castigado mucho mejor, así que tiene bastante distancia para su launcher. Ah, Kustamaster. Tienta conectar bastantes veces y rego el golpe. Tienta conectarse los golpes a ambos peleadores. Que para mí, llave, sale. Ah, pero, 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 ya sabemos que... Ah, un error grave de Marcos le da a Kustamaster. No lo maten. Nos quieren dar un susto a camos peleadores, señores. Bastantes errores por parte de Marcos en la terropelea. Pudo haber ganado en bastantes situaciones y no lo pudo aprovechar. Y Kustamaster gana el round. El round y el match. Ahora, en vez de Marcos entra por el team del este, Carlitsu, que juega con Larcinina. El team del... El team del... El team del... El team del... El team del sur está... El team del sur se nota más confiado. Kkar Litsu configurar... Sabemos que en la anterior pelea, en la anterior ronda ganamos las peleas... En el primer lado mantenemos a Carlitos, en el segundo lado nuevamente Gustamaster que ganó anteriormente su pelea. Carlitos, Ular, Sinina, primer lado. Segundo lado, Goof y Feng. Creo que al propósito eligen Dubái. Nuevamente Dubái, y esto va a estar sospechosos de este escenario cada rato. Seguimos con la pelea. Sale como Slice. Otro golpe al aire, por parte de la eliminación es castigado. Muy bien, muy bien, por Gustamaster. Nina presionando bien, Sai-step, y logra agarrar un golpe al aire de Gustamaster. ¡Bien! Por parte de Salina. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, Carlitos, esta pelea. Agarra a los desprevenidos y a Gustamaster. Bien, se sale. Bien, conecta nuevamente, se la unanjer. Y... lo quiere llevar hasta la pared. ¡Muy bien! ¡Ah! Pero falló ayer el baun. Conecta la llave. ¡Ah! Lo agarra, parándose. Lo tiene contra la pared, pero no hace nada. ¡Bien! ¡Muy bien! Buen castigo y esto se debería acabar acá. ¡Sí! Dos, 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 dos a cero a favor de Carlitos. Bastante... Bastante sólido. ¡Muy bien! Y se agacha. Y lo levanta. Y lo levanta con... Desperdicia el combo. Intenta... Hay Crash, aunque no es castigado. Por parte de Gustamaster. Y se va abajo. Sale con... Con Crash, Gustamaster para hacer una llave. Carlitos intentando conectar nuevamente. Esperando mucho más Carlitos. Esperando mucho más Carlitos. ¡Oh, bien! ¡Bien! Quería agarrar a la bomba ahí. Empezamos el siguiente golpe en cero. La decisión fue a favor de Carlitos y se lleva todo el primer match. Uno a cero a favor de Carlitos contra Gustamaster. Muy sólido en esta pelea. Carlitos. Carlitos juega en Sticky, Gustamaster Empath. ¡Me mandan saludos, Carlitos! Y... Guesta más hacer eso un cambio. Tenemos a Ihsaypachi que comienza con golpe para abajo. Intenta una llave que encargarse y se agacha. Ah, quería sorprenderlo Se cubre bien Pero no lo... Me había investigado un poco más fuerte Impresionando Buena salida por parte de Inbachi, Inbachi está en Rage Se asqueroso Pero... Carnet se lo levanta y se acaba de pelea No, no cambió Un parque de bola Carnet se hace el golpe No No Carnet conectando Bueno, los golpes van a empezar deshaciendo unos combos Cállate 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 Inbachi Corriendo Quería agarrarle una patada para abajo Inbachi Inbachi Se va presionando Y conecta Cállate O sea, es de Como la cuarta vez que están funcionando Y en contra de la liga Debería seguir caminando Sí Cállate bien el launcher Y la sacada Oh, sí Rata Atrapallando como raro Y ahora sí. Y sale una buena salida con Sly en parte de Lars. Quería agarrar un golpe de abajo. Carly reconecta para la T-2. Tranquila. Falle el combo. Y conecte a combo. Tengo aquí causando bastante daño en este round. Trata de parar el ataque con un golpe de abajo pero... Y sale de manera segura y Lars. Llave. Muy poca vida le queda. Carly patea pero no es aprovechado por... En este caso por gustamaster pero igual se lleva la pelea. Nuevamente Carly, Carly con ese golpe. Cacerizo, una master lo lleva hasta la pared. Y conecte a combo entra con Tazcrash. Carly dominando la pelea hasta el momento. Bien conectado con ese golpe. Entra Nina. Presionando contra la pared. Ah, no, se va a morir acá. Sí, no, qué mala decisión. Debe haber cambiado mucho antes. Y no logra trazar el combo. De todas maneras está con bastante vida a su favor. No se agacha. Aunque está con la... Está con Raze deberían quitar vida por ahí. Un error le podría costar caro. Pero igual... Entra y va. Y... No hay ningún golpe para abajo, es cierto. Ey, se lleva la pelea Nina. Vamos a tirar unos golpes medios por buen rato. Esperando que alguno de los dos trate de... Tirar un golpe para abajo para finalizar la pelea. Y se lleva la victoria Carly Linsu. Está viendo un intercambio de peleadores de manera similar a la primera ronda. Entra uno... Gana. De ahí entra uno en el otro equipo y le gana. Y así constantemente. Eso permite que todos los peleadores de ambos equipos estén participando en la competencia. Y... En el team de... En el team del este... No, perdón. En el team del sur entra Crespo con Lau y Bruce. Un Bruce bastante sólido. Que sabe poquear bastante bien. Que sabe poquear bastante bien. Crespo acá configurando... Configurando botones. Crespo en el segundo lado. Mientras que se mantiene Carly Linsu en el primer lado. Carly Linsu ha conectado casi todos los launchers que ha intentado en el anterior round. Carly Linsu se hizo el baño de la emoción. Ya está. Y... Está volviendo. Y acá está Carly Linsu nuevamente. Algor. Algor. Ay. Ay. Y siguen configurando a una pequeña pausa en estos momentos, los peleadores están preparando. Bastante parejo también esta Rondo por parte de ambos equipos, aunque en las estadísticas parece que lleva algo de ventaja el Team del Sur. Y hasta Crespo nuevamente por acá. Crespo termina de configurar rápidamente sus botones. Y ya salen atrás para comenzar la pelea. Y listo, estamos a punto de comenzar. En primer lado está Carlitsuk que acaba de ganar su match anterior. En el segundo lado por parte del Team del Sur está Crespo que juega con Lau y Bruce. Hemos visto que Crespo en su anterior ronda ha ganado dos peleas. Vamos a ver qué sucede esta vez. Igual Carlitsuk también tiene un buen desempeño en este momento. A punto de comenzar la pelea. Crespo. Deja seguir la presentación. Gracias a Dios. Crespo. Y estamos a punto de comenzar. Comienza Carlitsuk con una llave. Modo Smackdown parece que va a entrar en la dirección. Otra llave. ¿Qué es esto? Las técnicas centrales de Yakuza. Crespo. Y ahí coqueando muy bien. Crespo. Una llave por parte de Carlitsuk. Buena decisión con esa llave. Se está saliendo. Ni uno de los dos está saliendo de la llave. Oh, se acabó. Carlitsuk con muchísimas llaves. En la que lo rompe una sola llave le dio la victoria a Carlitsuk. Un buen combo por parte de Carlitsuk. Bastante habilidad. Otra llave. Esa vez se sale. Crespo. Utilizó bastantes veces la misma llave. Carlitsuk está haciendo bastantes ejercicio con ese movimiento. Está conectándonos bien. Corre. Tal vez pudo haber... Pudo haber continuado la carrera. Ah, bien. Conecta cuando quería engañarme Slice. Creo ahí Crespo. Conectando bastantes llaves ahí. Lo ponen cuenta para abajo. Lo va a reconectar nuevamente. Terrida. Bien conecta el launcher ahí Crespo Sale Nina de manera segura Está presionando en este caso Crespo Nina se cubre bastante bien Launcher para Nina y se debería llevar el round Y se lleve el round Nina Dos rounds a favor de Carpizzi Buen inicio de la pelea por parte de Crespo No debe bajar bastante ¿Cómo va a salir? Lo agarro saliendo Otra vez Carlyce intenta una llave Se cubre Otra vez la llave le están funcionando bastante bien las llaves Intenta otra llave, conecta el slice, intenta engañarlo Ah, victoria a favor de Crespo Buen castigo Buen daño por parte de Crespo Sale segura Nina en la distancia Nina presionando con un golpecito desde el ex También Crespo se acerca y patadita para abajo Otras dos, llave Si esto se debía acabar acá Se acabó señores Match a favor de Crespo 1 a 0 Crespo sobre Carlyce Sam nuevamente selección de personajes Ambos peleadores suelen mantener a su pareja Y así es, comenzamos el siguiente match Voy a iniciar por parte de Crespo Y así es, comenzamos la siguiente pelea Voy a iniciar por parte de Crespo Casi conecta el segundo blazer de todas maneras Conecto el launcher Conecto el launcher Y si esto es batalla Round a favor de Carlyce ¡Oh! Si de espaldas Tudo conectar el combo Ahora le toca iniciar bien a Crespo No, no Tudo conectar la patada en el combo Carlyce con llaves Lo está Espero que no le esté No está obligando a que se agache Crespo ¡Crespo! ¡Crespo! Están presionando contra la pared Bien, lo agarra ¡Crespo! Bien, Carlyce para salirse de la pared Ahí Bien hasta el muro ¡Boun! ¡Y eso! Sí, se acaba Conecto elند ¡Crespo! Crespo! ¡Ah! Solo pudo haber matado a la linda ¡Ah! Tiene que salir caminando ¡Tiene que salir caminando! Oye, si, logró salir y conectó el combo y esa es batalla, bien, 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 se comió el crash y lo agarró las escaldas de historia para Cresto hoy. Termina, con el trocito para abajo, nuevamente la llave, va a soñar con esas llaves Cresto se pierde. Taka, para abajo, llave nuevamente, sí, señores, tributo a Yakuza. Si se percatan es que a pesar de que hay tantas llaves Cresto se está agachando, bueno, y estoy bueno. Ah, le hagan a Conector y esto es round para Karnardus, dos rounds a uno a favor de Karnardus. Estaba, aún mala suerte, aún si no puede salirse la llave, muy mala suerte de que es que nadie me da la llave correcta. Me voy a conectar el combo. No conectó el último golpe. Bien. Bueno, destrucción del combo, aunque por lo menos salió de manera segura. Bien, Slice, bien, lo cogeó con Karnardus, sí, muerto. Perfecto, muy bien, parte de Cresto para agarrarlo parándose en el combo. Dos rounds a dos, dos, por favor, para acá de Karnardus. Uy, desperdicia ahí, Cresto. Ah, lo agarré un poquito. Patada para abajo. Oye, pero, ahí pudo haber castigado mejor, Slice. Bien, quería engañarlo, pero se cubre bastante bien ahí, Carlitsch. Para abajo, llave, nuevamente otra de las metodicas ancestrales. Bien, nuevamente ese, ese golpe. Uy, intenta conectar Darkin para abajo. Ah, bien, sí. Se acabó, se acabó, señores. Y esto es match para Cresto contra Carlitsch. Y el Sur está ganando. Y acaba de entrar en el primer lado por el Team del Este, BOMA. POMA es el cuarto jugador del Team del Este. En el Team del Este solo queda Carlitsch detrás de POMA. POMA es el primer lado por el Team del Este, BOMA juega con Lars y Eddy, contra Cresto que mantiene a su pareja. Debería mantenerse pareja con Bruce y Lau. Y vamos a ver si hay... Sí, configuración de botones. Sí, estamos 2-3 a favor del Sur. Y nuevamente dos personas, dos personas que se conocen muchísimo, Crespo con POMA que también son bastante buenos amigos. Sí, señores, es de Tekken 1, probablemente. Sí, fuera de bromas cuando digo que acá hay 80 años de Tekken es broma, señores. Ok. Muchísima experiencia de todos los integrantes de ambos Teams. Y comienza la pelea. Bien, trata de parar el ataque con cortecitos para abajo. Ya sé la llave de Kastan. Buen combo por parte de POMA. Bien, se comió. Pero no, se comió el... Gran, pero no lo castigó. Uuuuuh, casi lo mata. Muy bien, intentó agarrar al golpe el Lars. Bien, castigo por parte de Crespo. Bien, con patrón. Ah, que eso basta horrible. Ah. No lo tiro. Creo que se ha perso demasiado con ese golpe. Goin. ove. Presionando con patrón, muy negativa. Ah. Oso dolió. O sea. No faltaba patrón la mente. Entra Lara Buen side por parte Crespo haciendo bastante daño Infelizmente Estamos contra la pared de cerca Oh, se salió del rodeo Bien, contacta Bien, 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 bien Muchas veces ha intentado hacer eso Cometa lo castiga bastante bien Crespo Contra las dos por parte de él Ambos peleadores guardando algo de distancia La decisión gana acá Buena salida por parte de Crespo con el par Se cubre bien Coma Patada Eso era un slice Ya se sale la llave Crespo y Coma también querían intentar llaves Si lo lleva contra la pared Casi eso pudo haberlo matado Desperdiza nuevamente su combo No conecta su bão Ah, bien, buen side step Pero deseó hacer ya Un golpe, pero igual se llevaba la victoria Crespo Un round a 0 Crespo sobre Poma Comenzamos inmediatamente Mis escenarios Mis más parejas Crespo sobre Poma Comenzamos con 4 Crespo de un lado para el otro La llave conectó Tiene que salir seguro Bien Sale un crash Tratando de salirse de la pared Con side step Crespo conecta nuevamente llave Otra llave Otra llave Se sale bien Ah, pero le cayó en counter La patada del arco Inicia retrocediendo Y conecta su bão Tratando de counter Combo Ah, que feo Que feo Que feo ¿Vas? Ah, o que feo Quería agarrar A propósito Ma Combo Pero De todas maneras Conecta Combo Lele Desaprovechó Ahí la oportunidad sale bien Parece que ha salido ya con el parra y la ha funcionado Uno a uno para cada peleador Conecta la patada en counter Hasta la pared Aunque no termina muy bien el combo Sale con slice Golpea al aire Aunque no lo crezco a todo haber intentado un golpe Pero lo recastrar ahí Entra mal Lo agarró Rodan Bien castigado Otras dos Están guardando algo más de distancia Bien Muy bien castigado No, no, no Pero un combo con bound Crespo se está detendiendo bastante bien De los intentos de negativa Como ahí se muere Que mala Crespo Golpea al aire muy grave Y lo castiga con una llave Pudo haber hecho un launcher Pero conecta nuevamente Rodeo y se lleva la victoria Un error le costó ese round Bien Combo Y Combo Le costó ese máximo daño A ese combo A ese combo Uy Bien Bien Muy bien Lo agarró saliendo al lado Y se lleva el round Comienza con patadita para abajo Y Toma Mercedes Para acercarse con una llave bien lo agarra agachandose ahi a Poma no castiga la patada a levantarse a ese lado bien bien buen side step para castigar Poma conecta un combo y Poma esta tiene muchas mas vidas por favor conecta la llave bastantes llaves esta siendo el equipo de primer lado contra Crespo salió con parry pero un launcher con patada y es round a favor de Poma 1 a 1 para ambos peleadores y este es el match definitivo se estan aprovechando mucho las llaves de Poma vamos a ver si va a seguir intentando la verdad oh ves llave avanzando esta manteniendo mucho mejor su distancia Crespo un botoncito para abajo bien se cubre bastante bien ahí Crespo Slice buen side step ahí que no logra castigar ah conecta la negativa cojo si se puede morir sale a las justas ahí sale a las justas ahí bien se cubre muy castiga bien la patada para abajo de Crespo y la patada para abajo de Eddie gana el primer round Crespo gana el primer round Crespo oh no desperdicio ese combo nuevamente presionando con Daki para abajo presionando ahí logra conectar ahí y esto va a bajar bastante no le salió ahí a Poma para terminar el combo nuevamente si se dan cuenta Crespo Crespo sale bastante con Crash y suele hacer SS ahí y llave 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 uy se puede ese intento de llave ya por maño no le puede contar la pelea bieeen ah vamos a ver si nos acaba ah muy bien muy buena jugada por parte de Crespo decidió otro combo para comerse el 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 thousand él y el 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 c es el 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 en de manera segura, de todas maneras le va a pasar caro esa decisión y eso se acaba acá muy bien Crespo para ganar la roma y en el este le toca Nene, su último jugador se mantiene Crespo en el equipo del sur y el round va a cuatro a dos a favor del team del sur aunque Nene es un muy buen jugador de manera similar podría remontar todo el juego tenemos a Nene en el primer lado Arthur Green y Crespo en el segundo lado con Kuros bastante sólido y Lau y esto debería ser sí, esto debería ser prueba de botones y esto podría ser el match definitivo ambos jugadores con Steve por si acaso esta que podría ser el último match al finalizar el evento va a haber un renuncio muy importante así que quédense y está a punto de comenzar la pelea primer lado team del este con Nene y team del sur con Crespo en el segundo lado y el segundo lado y el segundo lado ambos muy buenos jugadores de Ging y Ging y Pachi y escenario abierto y escenario abierto y escenario abierto y está a punto de comenzar la pelea y está a punto de comenzar la pelea y está a punto de comenzar la pelea Uy, ambos en el cambio de nuestra posición, guardando distancia a los peleadores, creo que eso no le, creo que es, le conviene a ambos, de fin, podría aprovechar bastante el web, que estará a tratar de sorprender ahí en la media distancia, se agacha bastante bien, de doble C2, como por parte de Zee, va a salir ahorita Bruce en Rage, como saldrá, bien, muy buena salida por parte de Crespo ahí. Uy, una decisión muy arriesgada por lo que ha funcionado a Nene. Ah, bien, por parte de Crespo ahí se cubre la patada para abajo y castigada por parte de Nene, eléctrico, sale Gipachi y no drena el cojo. Uy, con el tanto, bastante bien, Gipachi haciendo bastante daño y con esos golpes muertos. Bien, conectado para atrás, dos, un dashcrack y es un combo que va a doler bastante. Va a salir caminando ahí de allí, nuevamente de aquí para abajo, conecta la llave, dos. Uy, bien, lo agarra parándose. Sí, creo que Crespo está haciendo bastante S-S cada vez que hay un dashcrack. Dos rounds a favor de Nene, ambas peleas bastante ajustadas. Eléctrico, tropecito abajo, creo que ese era otro. Oh, sí, la dio el patrador. Uy, pero no lo castigó ahí, Crespo. Bien, con el lowcrack. Ah, se copió el side-step nuevamente y esto, uy, se podría haber acabado. Pero igual lo castiga a ese Dark Crash. Aún esto no se acaba. Bruce puede hacer mucho daño ahí. Health sweep, batallita para abajo. Da una nada de acabarse. Está ahí Rey. Si lo coge en counter por golpe podría haber remontado la pelea. Pero esto es un match a favor de Nene. 1 a 0 contra Crespo. Salen hacia atrás para cambiar de escenario. Vamos a ver si mantienen las parejas. Y si Nene con Pachi mantiene su team de la misma manera Crespo. Get ready for the next battle. Comienza la pelea 1-2 por parte de Nene. Se cubre bastante bien Nene. Está cubriendo bastantes golpes. Presionando con los eléctricos. Muy bien se agachó y conecta la patada. Buena salida por parte de Pachi. Bien se agachó pensando que vinimos con la fuerza para abajo. Fue en side step. Pudo haber hecho otra cosa. Pero igual está causando daño ahí ese lado. Muy sólido ese lado comenzando la pelea. Bien para finalizar. Mucho más sólido en esta pelea Crespo. Empezándolo más al lado. Cambio a Bruce. Trata de recuperar algo de vida. Bruce está presionando un poco más. Bien. Buen side step. Uy ya bueno. Se pudo haber agarrado y hubiera sido peor. Uy lo intenta engañar. Por el WC2. WC2. Hell sweep. Y combo. Bien. Utiliza la pareja para no hacer que entre el rey. Ah bien. Ah mátalo ahí. Bien bien bien. Sería igual castigo. Dos rounds a favor de Crespo. Ah bien bien. Interrumpe. Se agacha intentando engañarlo con el slice. Bien. Dragon Tail para cogerlo abajo. Conecta la llave. Sale Bruce. Y desperdicia el combo. Batch salió de manera muy arriesgada. Conecta para atrás. Lo hace conter. Esto duele muchísimo. Pero desperdicia. Ah. Desperdicia ese combo. Batch no cambia. Ajá. Bien. Bien. Claro. Guardó distancia para comerse el deck. Crash. Y está remontando muy rápida la pelea. Están muy parejos ahora. Quiso engañarlo. Pero no se... Bien. Lo levantó. Y esto se acaba casi. Se acabó. Masha a favor de Crespo. En escenario abierto. Mucho mejor en esta batalla Crespo. Su lado mucho más sólido. Uno a uno con Nene contra Crespo. Hizo el cambio del Mareja Nene de Hachi y Arbor Pinti. También dentro de su repertorio. Vamos a ver si le funciona ese cambio. No. Si. Comienza la pelea. Comenzando. Ahí. Hay Katch haciendo muchísimo daño. Comienza con Heavy Rebound. Y... Aquí son las diarias. Tiene bastante vida rápidamente Nuevamente Con los Kelfi Y Tiene un buen combo contra la pared Bien Atrás de bastante efectivo Por parte de Crespo Uh, le están persiguiendo Uh, sale con un golpecito abajo Bastante seguro, pero Igual aprovecha la situación, ahí Crespo Se cubre de la patadita para abajo Ah, golpe al aire Por parte de Crespo le cuesta el round Comienza con llaves Nuevamente, se vienen las llaves Uh, castiga, no hay castigo Ahí por parte de Crespo Bien, buen Scyster Y este es un combo contra la pared Si, combo para el máximo daño Ah Eso agarraron Se sale bien, ahí Armored King Nuevamente Llave Y tratando de remontar la pelea Bastantes llaves se están conectando con Crespo Pero igual no se desindividan Contra esas llaves Oh Trata de salir De manera elegante Por ahí, pero hay maldición Uh, que feo bajo eso Castigo, bien Bien, que es una llave Pero se sale bastante bien, ahí High Swing Por parte de Armored King Contra la pared Causa todo el daño Uh Bien, ahí es el lado Ah También Muy bien, muy bien Muy bien ambos peleadores Pero fue favorable El último golpe a Crespo No lo paramos Uh, patadita al aire Pero no es castigada Dos balas de dos Conecta bastante bien Y nos vamos al muro Y esto va a bajar la santa Ah, bien Muy bien La decisión que tomó ahí Armored King Para finalizar la pelea Y llevarse round Ah, bien Buen parry Cambiar Tiro un balco al aire Quería castigarlo Pero no lo funcionó Nuevamente presionando ahí Con patadita para abajo Nuevamente Ah Conecta Uy Lo agarró Ladeando muy bien Y esto es match para Nene Bastante bien en su última decisión Para agarrarlo con un golpe Homing Ahí Mientras trataba de escaparse De la pared De Crespo Y esto se pone 4 a 3 A favor Aún a favor Al del Team del Sur Nene se mantiene En el Team del Sur En el primer lado Y en el segundo lado Por el Team del Este Está entrando Jonathan Que pelea con Miguel Y Dragunov Nada Ó L borrón Para Maldita Nene ¿Rderón Dos Dos Tres Dos 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 Y vamos a ver si hay configuración de botones en ese momento. Están con sus parejas, aunque vamos a ver si es botón check. Tengy comienza directamente la pelea, 1-1-2 por parte de... Uy, quería agarrarlo de espaldas. Bien castigado por parte de Tengy, sale Jinpachi de manera segura. Cambia también ahí Jonathan Tengy. Atacando, presionando mucho más ahí Pachi contra la pared a Jonathan. Tiene una llave al aire que no es castigada por parte de Nene. Uy, lo agarra saliendo. Se acaba. No, lo dejó muy cerca. Quería retroceder o tratar de mirar un flash crack al aire, pero salió caminando. De todas maneras, se puede reconectar un combo, se cubre bastante bien. Llave. 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 Uy, bien. Conectando bastante ese 1-1-2 ahí. Presionando. Se agacha bastante bien ahí Nene. Logra trabajar. Una pelea. Un round de nene. Tiene... Bien. Ahí tratando de causar bastante daño a Tengy. Parando con patadita para abajo al ataque de Jinpachi. Uy, no castiga nuevamente. Tengy sale con contra. Buen momento ahí Jonathan, con buen ataque, con muchísimos golpes, vamos a ver si el momento se mantiene en esa pelea, comienza con Dragunov, quería gol, el Expo, se cubre bastante bien, castiga, tenemos el combo, desperdicia el combo y logra levantarlo debil contra la pared, entonces Bound, no, 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 obliga a la otra pared, libre, se ad patriarcha ahí Yonathan conecta el combo, dos a un, a favor de Nene, launcher, nos vamos hacia el muro, va a salir, uno a uno, dos, y entre y vienen con+, Uy, si conecto a su golpe, el bache iba a hacer buenísimo daño, sí, ah, otra vez desperdicia el combo, sale, con Zaza, yo manera segura, ahí Miguel, el bantan pateando, asegura bastante bien que no lo castiga, ah, llave, inconectada esa llave, David Ginko, Rey, sí, Heldrick, claro, intentó otro Heldrick, pero buena decisión la de tratar de hacer un golpe y anticipar cualquier intento de mene ahí de remontar la pelea, Ah, bien, lo copió en el aire y eso es, 2 a 2 para Mene y Jonathan, 1 a 1, Coco, con red de transmisión poro, sí, oh, Heldrick, pero ahí te puede disparar, ah, conecto todo, uy, casi el eléctrico de espalda, Bien, yo ando tan pokeando, ahí haciendo bastante daño, ah, bien, se cubre del golpe, aunque, Bien, hace el golpe abajo, ahí, bien, ahí, pokeando, quitando vida de a poco, ahí, 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 Nuevamente vendrá con otro golpe abajo, claro, guardando distancia, ahí, bien, y esto se acaba acá, sí, se acabó acá, bien, lo castigó bien, Y esto es el round para Jonathan de Kiki, 1 a 0, Jonathan contra Nene, recordad que Nene es el último jugador del team este, mantiene la pareja, No, no, Miguel, al parecer Nene va a cambiar de peleadores, sí, cambió, Yipachi, por Heihachi, Mishimas, Comienzan rápida la pelea, Comienza con la llave, no se sale de la llave, bien, ahí, mientras, conectando en el suelo, mientras rodaba, como para Nene, Bien, Yipachi lo lleva hacia un poco, sale de manera segura, Miguel, Miguel, obviamente, Miguel, Miguel, Miguel está haciendo bastante golpecito para abajo, Bien, cascagado por parte de Dini, se agacha, ahí, pensando que no hay golpe, aunque no hay aprovechado ese escopo, Au, bien, llave, claro, ahora que, golpecito para abajo, sí, se acaba la pelea, un round a favor de Jonathan, Comenzando nuevamente, Compa, bajo cuatro, y Nene está tratando de guardar distancia, Au, eso va a doler, sí, qué fea salida, no debió haber hecho ahí, no debió lanzarse, Ah, presionándolo muy bien contra la pared, buen Sai Stepai, y ese es un troco, Sale de manera segura, llave, aunque se quede en la pared, pero Jonathan sale rápidamente, No, necesito golpes, nuevamente, presionando, Compa, golpes para abajo, y llegando al uno, Muy bien, aquí hace todo, ahí, Ah, lo conecta, yeah, 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 Jonathan, dos rounds a favor, Contra Nene, yeah, Jonathan, ahí conectando todo, Compa, Y sale como atrás, cuatro de manera segura, aunque no conecte el golpe, Uy, arriesgó muchísimo, tres grandes, el tercer golpe, pero le presionó, De manera más segura, Jonathan, que sabe que tiene los rounds a favor, está tranquilo, Uy, conecta, un gancho, es combo, Intentas eso, para juntar un health ahí abajo, Uy, creo que en este momento se ritmo, está un poco más a favor de, Yeah, se cubrió abajo, ¡Bien! 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 Hola muchachos, bueno disculpen por toda la espera larga que les he hecho hacer y todos los problemas técnicos que hemos tenido pero bueno aquí les hago un anuncio que se ha venido trabajando y sin más que decir les presento el siguiente video ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 También quiero agradecer a Dr. Cable, a David Flores, que también algunos lo conocen, también fue uno de los colaboradores de este proyecto. También a Freddy Pelao, la leyenda del Tekken, que también es uno de los que he hecho poseer esto. Y bueno, a todas las personas que de alguna manera nos están ayudando a poder sacar algunos proyectos adelante. Sin más que decir, será hasta una próxima oportunidad y ya les estaré dando más avances, ya les estaré dando más avances al respecto en las próximas semanas. Así que a prepararse bastante y hasta la próxima muchachos. ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!